Durante años, J. Mario Valencia entrevistó a algunos de los personajes más importantes de Colombia, pero al cambiar su rol, es decir, al ser entrevistado, hizo varias confesiones. Aunque su posición siempre había sido la de entrevistador y conductor de diversos programas, cuando concedió entrevistas, J. Mario Valencia poco se reservó en su vida íntima y en los secretos de su profesión. J. Mario Valencia es una persona común y corriente, que se engorda, que tiene un problema de tiroides enorme, que llora, que se ríe, que goza en la vida. Entre risas manifestó que muchas cosas que se rumoraban de su vida solo eran leyendas urbanas. Yo me siento rarísimo, me entero porque hay gente que me cuenta, porque yo nunca me ha pasado, pero me entero que pertenezco a asociaciones de no sé qué, a sectas rarísimas. Me entero del sueldo que me gano, digo, alguien se lo está robando. El humor siempre estaba presente en todas las conversaciones del presentador Paisa. Ese era su sello personal. Yo no he pasado de ser un pelado. A través de las entrevistas que otorgó, dejó claro que no le gustaba ni el fútbol ni la política y recalcaba siempre su creencia en un ser superior. Por encima de mí, hay demasiado, hay demasiado, no algo, demasiado. Y entonces está ahí y creo en eso y estoy convencido de eso y doy fe de eso. Confesó que quería ser bacteriólogo y que la televisión se convirtió en el mejor accidente de su vida. Yo estoy en esto por accidente y sigo en el accidente. Con su lenguaje descomplicado, le gustaba recordar los diferentes formatos televisivos que creó. En tres días me inventé programas como Este es Colombia, Telesemana, Revivamos Nuestra Historia. Sin embargo, como pionero de la televisión, terminaba sus entrevistas dando consejos a las nuevas generaciones de la industria del entretenimiento. Esta charla que tenemos aquí la puedes ver dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20, dentro de 30. Habrá gente pasando y dice, ve ese man que se murió. Mira, vio esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.